Cristo cenaba en casa de un fariseo, donde la pecadora se presentó y llorando se arrojó sus pies. Le derramó un costoso perfume y luego lo secó con su pelo. Esta mujer es María Magdalena, a quien hoy 22 de julio estamos recordando. Es importante destacar que el Papa Francisco elevó esta celebración al nivel de fiesta en el 2016, ya que antes estaba considerada como una memoria litúrgica. Y hoy queremos destacar algunas de las enseñanzas que podemos encontrar en la vida de esta maravillosa mujer, que mostró siempre un gran e incondicional amor por nuestro Señor Jesús. La primera enseñanza es entender el valor de las lágrimas. Cuando nos hemos enfrentado a situaciones difíciles en nuestra vida, al final hemos podido ver cómo esas lágrimas nos estaban preparando para ver mejor el rostro de nuestro Señor Jesús. Otra enseñanza es la perseverancia. Recordemos que ella estuvo siempre al lado de Jesús, lo que no lograron hacer muchos de los que lo estaban siguiendo. Por eso es que la vemos a los pies de la cruz y la vemos camino al sepulcro. Porque ella siempre estaba buscando una cercanía con su Maestro hasta el último momento. Y finalmente, no podemos olvidar que así como María Magdalena fue llamada por nuestro Señor Jesucristo por su propio nombre en la resurrección, hoy también nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre propio, porque Él quiere tener un encuentro personal con cada uno para transformar nuestra existencia. Pidamos hoy la intercesión de Santa María Magdalena, para que algún día podamos decir, He cambiado de vida porque he visto al Señor.